Alguien como yo llegué, preguntando a la fiesta. ¿Por qué tú tampoco sabían de qué era? No, yo sabía que había quedado en el salsero y sabía el número de la discoteca. Ok. Pero no sabían de qué era, ¿entiendes? Pero tú llegaste a la fiesta. Yo llegué. Llegaste y cantaste. Déjame ahí que voy. Ok. Cuando yo llego preguntando, pues no me cogen mal el teléfono, llegué preguntando. Cuando llego, muchachos, ya los muchachos habían cantado y se habían ido. Ay, mira. Oh, pero prácticamente... No, pero si ellos habían cantado y se habían ido... Duraste mucho. Tú duraste como 40 minutos para llegar. No, que estábamos pegados en el salsero ya. Pero que yo estaba preguntando. Pero que él estaba preguntando. ¿Por qué no sabían de qué era la discoteca? Yo no sabía. Yo no me lo cogía en el teléfono en ningún momento. ¿Tú crees que eso fue un... Más que una maldad? O sea, la canción Te Puede Cuidar de Batallón fue para Levy entonces. Puede ser.